La vida es una hermosura Hay que vivirla toda aquel que piense que la toda la vida sabe Tienes que saber que no es así, que la vida va a ganar el color Siempre hay que llorar Que la vida es una hermosura 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 Hay que llorar Que la vida es una hermosura Que la vida es una hermosura Hay que llorar Que la vida es una hermosura Y la sensación Todo aquel que piensa que la vida siempre es una vida Que la gente que sabe que no es así Que dan suelo y comiendo un salón Y todo para el amor Que la gente que sabe que no es así Que a mí me mueve la cara Y todo para el amor No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la gente lo vive en el amor No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la gente lo vive en el amor No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval No hay que llorar Que la vida es un carnaval Es como ir, para gozar, para disfrutar, descansando cantal, nada yo, sin la patria llorar, no puedo cantar nada, ya sé, por el cantado cantal, ya que sé que llorar, no creo que es cantar, no cantar a todo, cantar a todo cantar a todo, cantar a todo, cantar a todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!